Hola, ¿qué tal? Soy Diego Díaz. En este video hablaremos sobre el contenido audiovisual del círculo de lectura compartido durante el mes de diciembre por el área educativa de la Casa de la Literatura Peruana. El área educativa ofrece a docentes y mediadores de lectura contenidos relacionados al libro, la lectura y la literatura. Esta propuesta se trabaja como parte del círculo de lectura de literatura infantil y juvenil. El círculo de literatura infantil y juvenil es un espacio con propuestas de mediación lectora que incluye la lectura de obras, ejercicios de escritura y presentaciones de otros documentos relacionados. Con respecto al contenido audiovisual, el círculo de lectura compartió lo siguiente. Lecturas en voz alta. En el mes de diciembre se presentaron diferentes lecturas a cargo de Sandra Soazo y Paul Hualpa. Entre ellas, El día de tu santo, un poema de Jairo Aníbal Niño. Jairo Aníbal Niño es un autor colombiano que a lo largo de su trayectoria como escritor ha incursionado en distintos géneros como la narrativa, la poesía y el teatro. Entre sus poemas destaca El día de tu santo. Tales eran sus rostros. Cuento de Silvina Ocampo. Silvina Ocampo es una escritora argentina de mediados del siglo XX. Desarrolló tanto la narrativa como la poesía. Entre sus libros sobresalen Las invitadas, de 1961. De este libro destaca el cuento Tales eran sus rostros. El regalo. Un cuento de Ray Bradbury. Ray Bradbury es un escritor estadounidense que desarrolló el género de lo fantástico y el de la ciencia ficción. Entre sus libros destaca Fahrenheit 451 y Remedios para Melancólicos. De este último libro sobresale el relato El regalo. Este cuento es un texto futurista ambientado en el año 2052. Por cada lectura se publicó un recurso audiovisual. A propósito del poema El día de tu santo, se compartió un video de la interpretación del poema El caballo, que pertenece al libro Preguntario, realizado por la escritora y cuentacuentos Beatriz Montero, para su canal de YouTube. Este recurso permite conocer un poco más la obra poética del escritor colombiano, dirigida especialmente al público infantil y juvenil. También se compartió La boda, animación y narración del cuento homónimo de Silvino Ocampo, producido por el canal de YouTube Literatura de Entrecasa, del docente Nicolás Natielo, y con la colaboración de la actriz Violeta Ocampo. Este recurso nos permite conocer más de la narrativa de la autora argentina, a través de una animación sencilla y lúdica, cercana a la estética del collage, que acompaña a la lectura dramatizada. La boda, que pertenece al libro La furia de 1959, trata sobre Gabriela, una niña que mantiene una amistad con dos jóvenes, Roberta y Arminio. Esta última se casará muy pronto, pero acontece lo inesperado. El último recurso compartido fue la película Fahrenheit 451, de 1966, basada en la novela distópica homónima de Ray Bradbury y dirigida por el francés François Truffaut. Esta película nos presenta un panorama distópico donde la lectura está prohibida. Como parte de las propuestas para la mediación de lectura, se compartieron exposiciones sobre las prácticas de lectura y escritura en la era digital, a cargo de Paulo César Peña, especialista del área. En estas exposiciones se nos explica la transformación de los formatos de lectura, las nuevas alfabetizaciones y las imágenes y medios audiovisuales en clave de lectura. Y bien, este fue parte del contenido del círculo de lectura compartido durante el mes de diciembre por el grupo de la área educativa. Nos vemos en el siguiente video.